La número uno, está en las redes sociales, está full, la Chabona Muchas gracias a toda la gente, bueno acá está vos, a toditos Estoy contenta y orgullosa, mirá como nos atienden, no vale nada, champán Vamos a sacarlo acá, esta es la producción, esta es la producción, esta es la producción Che, esta hoy me serví, ya que está Ah, este para vos, dale, me va así No, yo tomo esto, de cara al perro No, yo tomo de acá, ahí está Bueno, Chabona, escuchame, sos una mina hot, sos caliente, sos calentona En la cama, sabelo ¿Cómo arranco el personaje de la Chabona? Te digo la figura, te digo la verdad Y se viralizó de un lado, a mí no me importaban los editos, nada Viste que vos no aguantan a nadie, los de ahora Sí, así de una No cuando nada decían, no, yo no fui, vos no sos careta Nada, yo ni careta Te hiciste cargo Sí, yo me hago cargo de todo Y los Chaboncitos te dan una bola bárbara Sí, olvidate Si son la Chabona, te quieren todo, te quieren La verdad que sí Y bueno, y entonces, así que explotó en todos lados ¿Y qué hacías antes de ser la Chabona? ¿Qué hacías? Bueno, te digo la verdad, como lo dije en un par de notas, todo, me entendés Era una pida de la calle Me prostituía, y no tengo vergüenza de decirlo Me prostituía a la calle para rescatar mi mambo, para que en mi casa no falte nada No falta un plato de comida, nada, me entendés Estuve en Cana, también estuve preso ¿Cuánto estuviste preso? Y casi un año Un año ¿A dónde estuviste preso? En San Nicolás ¿Toda? ¿Fue de cárcel? Sí, sí, en San Nicolás Me refiero a las vivencias, ¿no? Sí, olvidate, igual hay que pararse de mano, ¿entendés? Hay que marcar territorio Más vale, olvidate O sos vos o son ellos Como las películas ¿Es como las películas? ¿La cárcel o es más? No, sí, 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 no Y encima las mujeres son más terribles que los chabones, ¿entendés? Mira, mira, mira vos Sí, olvidate ¿Te paraste de mano? Yo me paré de mano de una vieja que me quería robar Me quería punguear la llanta, todo, ¿viste? La llanta le iba a la zapatilla Sí, 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 la llanta ¿Viste? No sé si me entendés mi mambo, ¿no? Bueno, mi amor, ¿cómo te voy a entender? ¿Me estoy mirando? Escuchame, ya estoy nervioso con la chabona Porque estoy, viste, estoy con la chabona Es una mina que irradia calor, ¿viste? Vos la ves calor, te dijeron, ¿no? Salud, guacho, por lo serio Guacho Y por la vagancia Y por la vagancia, ¿eh? Bueno No, y así que me entendés ¿Y esto cuánto hace? ¿Cuánto hace? Hace un par ya Hace un par ¿Te agarró la pandemia? ¿Después? O sea, ¿fue antes de la pandemia? ¿O fue? No, mucho más antes Mucho más antes Imagínate que tengo un guachín en el cielo Nomás tengo las dos, la delimita ¿Eso significa un guachín en el cielo? Significa muerte de un ser fallecido Un ser querido, ¿me entendés? ¿Cómo fue? ¿Se puede contar así, rápido? Sí Iba para hacer, está, para hacer seis meses, ¿viste? Sí Iba con un chabón, le boba conmigo Re contenta porque yo con una torta Porque mi guachín estaba en la panza Que le comé torta ¿Viste? Me ganó la antoja Bueno, y desgraciadamente Nos tocó un auto El chabón la sacó re barata Y a mí me revoló, ¿me entendés? Y tenía los cosas para afuera No, y tengo cicatriz por todos lados Pero yo ni vergüenza, amigo, ¿me entendés? Pero por supuesto Como dije, me muestro tal y como sos Son como sos Obvio No necesito ser un amorecito Para que la gente me quita Ni nada, ¿me entendés? Soy una piba así Es que la gente La gente adoptó Por los personajes de baño La gente quiere más El acartonamiento que había antes ¿Viste? Con los acartonados Toda la televisión Sí, de verdad Estamos hablando ahora Como estuviéramos hablando En el baile En el baile De una Cuánto pasa No vale, está Sí Y bueno, así que la gente Me quieren de todo lado ¿Me entendés? La gente le cabe mi mambo Mi estilo Mi locura Como yo dije Yo no cambio Yo no soy un personaje No necesito ser un personaje ¿Me entendés? Soy tal y como soy yo ¿Me entendés? Así que dije que sos Re calentona en la cama Obvio Re turna Santurrona Re turna en la cama Sí, me encanta Que me caen a Chirlo Que pagaron Así Pero dale guacha Me entendés así a TR A todo ¿Tienes alguna Así para contarte Alguna anécdota así Que se fueron de mambo Que te cagaron bien a palo ¿Tienes alguna anécdota así? Yo por ejemplo Cuando estoy así Con los bandidos Porque bueno Me encantan los bandidos Los bandidos Los rochos Los Los tira tiqui tiqui Me encanta Los guachos Así bandidos Los caretajes Los chetos Ni caída Ni caída Se le acercan los chetos A veces Hay una banda de pibe Mirá Tigo la pibe Hasta me representan De mis Hay una banda de pibe Que te buscan Me dicen Tengo chifeta Tengo casacuta Tengo esto Pero yo no soy interesado ¿Me entendés? Vos en este momento No laburás O sea Si te viene un cheto Te quiere pagar ¿Vos agarrás o no agarrás? Por lo que te baila el mono Porque tengo buenos chetos De atrás de la cámara Ya que hay montada Tengo un cheto ¡Eh! ¡Cheto! ¡Cheto! ¡Cheto bocheto! Mejor toca pa'l techo Que la piba cumbiera Ni caída O te da Para vos Con ropa cara La billetera cerrada Tu papá te manda El barril a verte Así por el gana ¡Eh! 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 La mejor Así que ayer anduvimos Estoy contenta compa ¿Me entendés? ¿Estás contenta? Hago lo que me gusta Canto, bailo Canto porque bueno Tengo a mi guachín Que es un bebé de 10 meses Que es hermoso El amor de mi vida Junior es re bonito Ya le va a traer Lo vas a ver Lo tiene que traer Lo tiene que traer Es re bonito Junior Es el amor de mi vida Y por él Es que es una banda de cosas ¿Me entendés? Antes Vivía re fisura Fisureada Vivía todo el día Re embolada Re embastillada Barriada De todo Viviste un mundo Nadie te va a venir a vos A contar nada No, yo sé lo que es Soy una piba de la calle ¿Me entendés? Sé lo que es mambo de la calle ¿Me entendés? Nadie te va a querer freír A ese pollo No, no, no Nadie Es más Hay a veces locos Que la gente te juegan Sin conocerte Porque es una loca Porque tenés tatuajes Porque es mi estilo ¿Me entendés? Bueno, yo me di cuenta Que es una piba Que si no le gusta al chavo Como dijiste vos Te va a poner uno De la bicicleta Yo como te digo Puedo andar en chispeta Pero yo no soy interesada Compa Me entendés Soy una piba de humilde Y así arranqué de abajo ¿Me entendés? Perfil bajo No siempre De abajo ¿Me pensaste de abajo? Obvio De abajo Empezó de abajo Fuerte el aplauso Para el chico ¡Gracias!